El panorama es incierto para el gobierno si de materia fiscal hablamos. Y es que para finalizar este año, el Ejecutivo necesita al menos la aprobación de 950 millones de dólares para poder pagar sus deudas. Según el ministro de Hacienda, 300 millones deben ser en efectivo para superar el déficit fiscal. Es decir, que no cuentan con los fondos proyectados para pagar los compromisos. En otras palabras, el gobierno gasta más de lo que recibe. El presupuesto empieza equilibrado al inicio y cuando se termina el balance fiscal se desequilibra en el déficit fiscal. Entonces, para eso es, para pagar el déficit fiscal, que son los de 300 millones, para nivelar la caja. Los otros 650 millones es lo restante de los 1.200 millones de dólares en bonos, que solicitó el gobierno meses atrás. Este dinero sería para cancelar la deuda que se tiene con los bancos. Yo no me explico por qué ARENA no quiere que se le paye a los bancos los letes. Sí, los bancos podían tener dificultades en eso y tener afecciones en la vida económica del país. Para poder obtener estos fondos, el gobierno necesita el respaldo de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa. Pero antes de hablar de más deuda, dicen que se deben ejecutar medidas de austeridad y eliminar gastos catalogados como innecesarios. Mientras no se cumplan ciertas condiciones que nosotros hemos dicho, la ley de responsabilidad fiscal, verdaderas medidas de austeridad, suprimir viajes y vehículos, suprimir plazas innecesarias. Ahorita prácticamente para el gobierno emitir papeles del Estado no le sirve nada, prácticamente los va a colocar al 8.25 y no son muy atractivos después de haber caído en una calificación triple C. El gobierno la tiene cuesta arriba y es que para la emisión de más deuda se necesita de manera obligatoria el apoyo del partido ARENA. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Raúl Hernández. Gracias. 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 Gracias.